Pero hay personas que desean retirarse los tatuajes porque quizás se pusieron el nombre de el esposo, de un novio y hoy ya no quieren ni ver ni que les mencionen ese nombre o quizás fueron a un lugar donde no les hicieron un buen tatuaje y en lugar de salir contentos con su tatuaje salieron muy tristes porque no les gustó quizás el diseño. Pero para hablarnos de cómo remover esos tatuajes de una forma permanente está con nosotros el Dr. Ricardo Carías. Bienvenido a las cámaras de tu mañana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, con el tema que nos compete hoy, la remoción de tatuajes, quisiera poder comentarles un poco cómo lo hacemos. En nuestra clínica contamos con diferentes tipos de láser. Recibimos a los pacientes y hacemos una evaluación previa en donde se mira qué tipo de tatuaje tenemos, ya que hay tatuajes de estudio, artesanales y otros que no los puedo clasificar en nada porque son hechos por travesuras, con lápiz, con incluso restos de ceniza. El láser es un rayo de luz sumamente concentrado que fracciona la tinta. Molecularmente separa una gota grande de tinta en muchas gotas pequeñas, lo que hace que nuestras propias células puedan absorberlo y mucha de esa tinta se pierde al quemar prácticamente la superficie de la epidermis. Entonces, la piel tiene tres capas. Tenemos la más superficial, que es la epidermis, tenemos la dermis y la hipodermis. Un tatuaje bien hecho debería dejar la tinta entre las primeras dos capas, entre la epidermis y la dermis. Pero la verdad es que el láser penetra muy poco en la piel y de hecho es así para que no quede cicatriz. Entonces, cada sesión va borrando un tercio de cada capa. Al ser tres capas, necesitamos nueve sesiones para borrar de las tres capas. No obstante, hay tatuajes que han profundizado hasta el músculo. Entonces, en ese caso se necesitan más sesiones. El láser propiamente no deja cicatriz, pero hay ocasiones en donde al paciente sí le queda huella, pero producto del momento en donde se tatuó. Es decir, el tatuador le dejó la cicatriz. Entonces, todas esas son temas que se tienen que aclarar con el paciente para saber qué esperar. Más que todo cuando hay problemas de alergias o de hecho eso lo encontré con tintas preparadas en casa. Hemos encontrado algo que se llama granuloma de cuerpo extraño, que son una reacción que se hace igual que una infección. Genera pus, la piel se muere, se cae, hace un desastre. Entonces, sí, recientemente de hecho me he topado con varios casitos así. Ahora, la tinta cuando no es adecuada puede producir incluso cáncer de piel. Entonces, hacerse un tatuaje debe ser algo bien pensado, una decisión que va a afectar su vida, su situación laboral incluso, porque hay lugares donde no les dan trabajo por el estigma que significa tener un tatuaje. Hay algo que probablemente muchas personas se puedan estar pensando. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son candidatos a la remoción de un tatuaje? Bueno, el candidato ideal para borrarse un tatuaje es una persona que desee borrárselo. Luego vemos si hay alguna enfermedad concomitante que nos evite hacerlo. Por ejemplo, un diabético descompensado no conviene, puesto que puede generar una infección o algún problema con la cicatrización. Realmente hacerse un tatuaje es una decisión que con el tiempo se puede convertir en un error para ciertas personas. Pero para eso la tecnología láser nos está apoyando para las personas que decidan borrárselo, lo puedan hacer, como Maura lo decía, con completo éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!